...que siente como suyo a Luis Sepúlveda, pero vamos a la realidad pues, vamos a la calle, vamos a Santiago, a San Bernardo, allá está Milena Carvalho. Milena, ¿dónde te encuentras? Sí, ¿cómo están Julito? Buenos días, es verdad, estamos acá en San Bernardo, a un costado de la plaza, donde está ubicado el Banco Estado, donde han llegado bastantes personas, muy larga la fila sobre todo, porque vienen a retirar, en algunos casos, sobre todo adultos mayores, su cuenta RUT. Algunos no saben si van a poder recibirla o no, pero están esperando ese documento para también recibir ahí los beneficios del Estado que esperan poder recibir. La fila continúa por calle Izaguirre y hay bastantes casos, entre ellos acá, una señora que estaba en silla de ruedas que vino en el día de ayer, pero al ver la fila decidió volver en el día de hoy pensando que habría menos fila, pero eso no ocurrió, mire, ¿cómo está señora? No, ella no le escucha. Ah, no escucha bien la señora, no importa, vamos a hablar con su hija, cuéntame un poco el trámite que vinieron a realizar. Ella vino a buscar la tarjeta de cuenta RUT, el plástico que me dice, es que mi nieta le hizo el trámite, pero tiene que venir a firmar para que se lo entreje. Preocupada me imagino porque en el día de hoy comienza la cuarentena también. Sí, pero más en la noche, así que no me preocupa porque dicen que se supone que a los ancianos no hay que sacarlos para afuera. Claro, pues. Pero eso no. ¿Qué medidas han tomado con ella? Cuidarla harto, no sacarla para afuera nomás. Muchas personas, claro, Julia, también han tenido que venir a realizar este trámite hasta acá para poder retirar su plástico y eso también, sobre todo en adultos mayores, y eso ha provocado que acá haya aglomeraciones, están algunos bastante asustados porque temen a algún contacto, contagiarse, como es el caso de usted. Sí. ¿Qué edad tiene? Milena, tiene 86 años. Tiene 86 años, cuéntame, Monse. Milena, no hay posibilidades que vayan a retirar el plástico, ella como familiar, como hija, tengo entendido, y que no tenga que ir la persona, en este caso, esta persona adulta mayor que estamos viendo, ¿no hay posibilidad de que no sea presencial? Lo que me comentaron en un principio es que ella tiene que venir a firmar, por lo tanto eso provoca que tiene que venir ella, pero ustedes le comentaron en algún minuto si usted podía hacer el trámite, no sé, con un poder simple, por ejemplo. Es que mi nieta, o sea, mi hija llamó, la nieta de ella llamó para hacer ese trámite, y le dijeron que tenía que ir a pedir un poder, y igual hay que llevarla para firmar el poder, así que es lo mejor traerla aquí para venir a retirarla, no sé si es lo mismo, porque hay que ir igual a firmar. Milena, pero ya está ahí la señora, buscando opciones ahora más prácticas, digamos, ¿no está la posibilidad de que la hagan entrar primero, digamos? Bueno, Julio, por lo menos acá la gente es solidaria, y ella que vino en el día de ayer, inmediatamente avisó, le contó a la gente, y la dejaron estar de primera para poder entrar. Ya, perfecto. Pero no es el único caso, igual hay más gente, adultos mayores que están esperando, y la fila continúa por la calle. Voy a continuar, muchas gracias, porque hay otras personas también, trabajadoras. Sí, cuéntame. Sí, lo que pasa es que yo creo, bueno, todavía no abre el banco, abre a las nueve, pero yo creo que acá hay un tema súper importante de información, que cuando abran el banco sería importante, porque quizás hay un sistema en el cual las personas no tengan que ir a firmar, y eso muchas veces uno no lo sabe, no está informado, entonces te dejo ese encargo, por lo menos cuando a las nueve abran, que nos puedan contar efectivamente qué trámites pueden hacerse de otra manera, y no estar ahí. Pero ahí, como decías tú, mucha gente, Milena. ¿Vienen a trámites parecidos? Sí, mucha gente que está realizando, sí, la mayoría de ellos viene a realizar trámites parecidos, conversamos con esta señora. Señora, usted también vino a realizar este trámite. ¿Qué es lo que viene a retirar? ¿Le dijeron algo si iba a poder entrar primero por adultos mayores, iban a hacer alguna diferencia? No, pues usted está esperando los números. ¿Está esperando los números, Monse? Y no llega nadie, y pues dijeron a las ocho, y no pasa nada a las ocho. ¿Y qué es lo que necesita ella? ¿Y quién le dijo a las ocho? ¿Qué es lo que necesita hacer usted en el día de hoy? Prámitete cuenta Ruth. Cuenta Ruth, viste, Monse, si la mayoría de las personas... ...está esperando retirar el documento y en algunos casos venir a abrirla, porque en ese lugar van a poder recibir los beneficios del Estado, y algunos de ellos tampoco saben si es que van a recibir el beneficio. Es que también se produce un hecho bien puntual, que el ISP va a pagar este mes, abril, en cuenta Ruth. Entonces, mucha gente ha tenido que hacer el trámite para poder que ese pago le llegue, porque se lo van a depositar, y mucha gente no tenía su cuenta Ruth. Entonces, yo siento que a lo mejor por eso se ha volcado más gente. Ahora, yo creo que de todas formas hay que hacer dos filas, ¿no? Hay que hacer una fila para la tercera edad, porque son las personas en riesgo, son las personas que no deberían estar de ninguna forma en la calle, como la señora de 86 años que está ahí. Entonces, ¿debería alguien organizar esto? Bueno, son las 8.43 a las 8.50, no sé, 8.55, que salga alguien y que organice esto, entre las personas de la tercera edad a un lado y los demás clientes. Sí, la verdad, pero es difícil porque mientras no esté una persona del banco, haciendo ese orden, acá las personas, claro, llegaron 6 de la mañana, 7 de la mañana, y así cada uno intenta también entrar primero al banco, que esto es como la lógica. Pero también esta fila continúa, y por allá, por Izaguirre, y sigue dando la vuelta, es casi toda la manzana. Entonces, es bastante la gente, ¿vamos a verla? Pero antes, Julito, quiero mostrarles un poco otro caso, porque también es sobre la cuenta Ruth. Porque viene la gente, adultos mayores, acompañados de sus hijos, porque algunos adultos mayores, claro, están un poco... No conocen muy bien cómo es el proceso, cómo sacar una tarjeta... Por supuesto, por eso vienen con sus hijos, ¿cierto? Usted la acompaña acá a la señora. Cuéntenme un poco su caso. No, yo la traigo, lo levantamos como a las 5 y llegamos como a las 7 y algo acá, pero vine para que le saquen la cuenta Ruth y me hago. Claro, pues... Porque no estamos... al menos yo no estaba enterado. ¿Ella no tiene cuenta Ruth? Pero después me enteré y partí día en la mañana. ¿Ella no tenía cuenta Ruth? No tiene cuenta Ruth, no. Para que le paguen su pensión. Claro. ¿Y de qué se enteró? Bueno, mi hermano me informó más, mi hermano me informó más y ahí ya yo dije mañana me levanto y... ¿Pero se enteró que le iban a pagar por cuenta Ruth? Usted quiere recibir el bono, ¿no? El bono, claro, y para que después, porque yo no sé si éste sigue o no sigue, pues después cómo se va a pagar. Sí, y en algunos casos también está depositando las pensiones, en su caso también recibe pensión. Sí, por ejemplo. Claro, entonces quieren tener el ingreso directo en su dinero a la cuenta para evitar... Claro, porque yo creo que después si... Yo no sé cuándo esto parará, pues si parará un mes, dos meses y mañana nadie va a poder salir. Mi mamá se pagaba el lunes, ¿cómo lo hará si se pagaba el lunes? Claro. Preocupación, Julito. Vamos a, muchas gracias, a seguir viendo esta fila que continúa a un costado de la plaza de San Bernardo. Tremenda fila. Muy larga. Y la gente desde muy temprano, y claro, el banco abre a las 9 de la mañana. En el día de hoy está comuna, comienza su cuarentena total a las 10 de la noche. Estuvimos haciendo un recorrido también con el vehículo en el que nos estamos trasladando y hay gente en los supermercados, en las farmacias, en los bancos, por todos lados tratando de hacer sus trámites. Oye, Milena, sigue a ver para ver la fila hasta donde llega, porque la fila... Hay dos filas. La fila llega a arranca... Pero hay dos filas, Milena, ¿no? Sí, es que hay una fila para hacer un trámite y otra para hacer otro trámite, pero la gente ya que está por este lado ya no entiende muy bien cuál es la que le corresponde. Entonces, el desorden va a ser bastante... ¿Hablemos con esa señora? ¿En qué anda usted? Pregunta ahí en qué anda usted. Cuéntame un poquito, ¿qué trámite está haciendo usted? Viene a cobrar. Y me imagino que igual preocupada porque la fila es bastante larga. ¿A qué hora llegó? Seis y cuarto. Seis y cuarto. Y esto no avanza hasta que abran. Sí. ¿Preocupada por la cuarentena? ¿Ya se preparó? Sí. ¿Qué hizo para prepararse? Bueno, estamos en la casa nomás. Ya. Ella quedó en cuarentena porque no todo San Bernardo está en cuarentena. ¿Usted está en su zona de cuarentena, San Bernardo? No, no, no. ¿No? No, no me tocó, por suerte. No le tocó, pero igual está tomando las precauciones. Exacto, sí. Sí, la señora que anda con su mascarilla, con guantes. Vamos a seguir avanzando para... Milena. Sí. Bueno, en el caso de ella, ¿tenía que ir a cobrar su pensión? ¿Qué es lo que tenía que cobrar? Y sí, en el fondo no hay ninguna manera de que ella lo pueda hacer de otra manera, que no sea presencial. Si es que está informada o no. ¿Alguna otra forma que tenga usted para recibir su pensión o esta es la única que...? La única. Tendría que preguntar si me la pueden... Porque mi pensión esta me la mandan de Argentina. ¿Ya? ¿Nunca la ha recibido de otra manera? No. ¿Usted tiene cuenta Ruth? Sí. Sí, y no haya preguntado tampoco si existe alguna... Ahora le voy a preguntar a la niña, a la señorita de acá, a la oficina. Sí, muchas dudas también de la gente. Sí, sí. Ojalá se la pudieran depositar ahí. Si me la mandaran a la cuenta Ruth sería más fácil. Claro. Sí, es verdad. Sigamos avanzando. Oye, lo que pasa es que tengo entendido, Milena, no sé si me pueden ayudar del switch ahí, que todos lo saben. Creo que el centro de San Bernardo quedó fuera de la cuarentena. Creo que estamos en el centro de San Bernardo, aquí donde estamos en el Bascostado, ¿no? No, 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 no. Sí, estamos en el centro. Yo no soy Google Maps, pero algo me manejo, algo me manejo. Y creo que esta parte quedó sin cuarentena, que es bien especial la cuarentena de San Bernardo, porque quedó un sector y el centro donde se concurre más gente, donde se aglutina más gente, donde además quedó sin cuarentena, que es una... En el mapa de ayer, Julio, el sector que era más pegado al bosque, que entra entero en cuarentena, era el sector de San Bernardo que también está en cuarentena. No sé si estaban las calles principales y el centro o no. Ahí vemos un San Bernardino con los cuentos, vamos a mirar en el Twitter. Oye, Monse, porque era discusión de los San Bernardinos. Puesto a esto de que justo el centro quedaba sin cuarentena, que es donde se apelotona la gente, se achoclona donde va, donde va a pasear, digamos, y no quedó en cuarentena el centro. Y por eso, por eso, perdí la... ¿Gis? ¿Usted se maneja, no? Acá estoy con gente que está de San Bernardo, que está con su casa en zona de cuarentena total para el día de hoy. Sí, la Gis me confirma que el centro está sin cuarentena. Sin cuarentena. ¿Me confirman aquí de San Bernardo? Milena, cuéntanos. Sí, estos vecinos de San Bernardo hoy comienzan su cuarentena de las 10 de la noche. ¿Su casa? Sí, hoy día es joven. No, porque yo escuché en la tele que día viernes, a las 10 de la noche. Hoy a las 10 de la noche. ¿Sí? ¿Hoy día? Sí, en el día de hoy. Pero menos mal que le contamos, ¿eh? Ya, pero a las 10 de la noche. Sí, menos mal que le estamos contando, porque me imagino que usted ya se estaba preparando, quizás pensaba que era el día de mañana. Es que le explico, a mí me tocaba por ser el 16 hoy día pagó y no tengo plata para comprar cosas. Entonces resulta que fui a la Araucana, yo todo el tiempo me pagaba ahí. Y había cuatro personas, era entrar y salir. Y me mandan acá al banco a sacar la tarjeta RUPA. ¿Qué lo hacen? Los complican tanto la vida. Además que uno, yo no cacho, ¿cómo sacar la tarjeta? Tengo que uno andar pidiendo, por favor, que saquen la plata. Entonces le hacen más problemas a la gente que de edad. Sí, pues verdad, en ese caso, porque hay muchas personas que generalmente tienen su zona donde ir a pagarse. Pero ahora les están obligando a venir al banco para sacar su tarjeta, así evitar aglomeraciones que en este caso no ocurren. Claro, pero resulta que yo, ayer, como le digo, uno entra y sale al tiro. Y yo no estaría aquí en este momento si me hubieran pagado ayer. Y todo el tiempo me pagaba ayer. Del año 65, tengo 74 años. Y nunca había tenido problemas. Y me fui a pagar y encontré ese problema. Yo le dije, señorita, pero yo todo el tiempo me he pagado a ti, me dijo. No tiene pagado a ti, me dijo. Vaya al Banco del Estado. Imagínense, 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 cinco cuadras para poder, para que, para poder tener plata para comer, me dijo. Ve que nos complica más la vida a nosotros. Y uno que no sabe leer, no sabe escribir. Imagínense, cuánta gente no sabe escribir ni para sacar tarjeta. Yo no sé si tengo que esperar a mi hija que llegue. ¿Le ha ayudado su hijo a alguien? ¿A quién le ha pedido ayuda? Por ser, yo, mi hijo trabaja mi nieto. Pero mi hijo trabaja. Entonces, él no me puede ayudar porque, pues, si no lo despiden. ¿Cómo se llama la señora? ¿Cuál es tu nombre? Regina Leiton. ¿Cómo es? Regina Leiton. Regina Leiton, se llama ella. Claro. Así que, ese es el problema. Pues, imagínense que, si me hubieran pagado ayer, no estaría equipo, haciendo fila. Y hay que levantarse a las seis de la mañana, para poder venir y hacer fila. Bueno, y... ¿A qué hora, imagínense que voy a llegar allá? Y para poder que me saquen la plata, pues. Y tener para comer. ¿Y después usted va a tener que ir al cajero automático a sacar la plata también? Y ahí yo tampoco la acepto. ¿Ve que complica la vida? Sí, pues, Julia. Y leían de solucionarle el problema a la gente de edad. Porque la gente de edad, la mayoría, ahora a esta altura, yo he visto que la mayoría no sabe leer ni escribir. Claro, usted no tiene conocimiento. No, pues, si yo no tuve estudios. Yo lo que sé, lo sé por mí. Pero es que yo, eso es lo que me indigna a mí, porque en vez que le compliquen la... Le hagan más fácil la vida a las personas de edad, se las empión. Ay, señora vecina. Eso. Imagínese de aquí a aquí, a qué hora voy a llegar y yo soy diabética y... Mira, que nos pone un problema a la señora ahí haciendo fila. Claro. Primero que todo, yo creo que insisto y creo que hay que hacer dos filas, digamos, ¿no? Eso lo voy a decir a la señorita. Bueno, que ella no tiene culpa. Yo ayer le tuve como un cuarto de hora suplicándole a la niña en la caja allá, a la araucana, que por favor me puede pagar. No, no me dijo nada. ¿Y quién la ha podido, Milena? ¿Quién la está acompañando? Imagínese, le ha estado desde las seis y yo en enero estuve medio enfermita. La Montserrat le pregunta a usted, ¿quién la acompaña? ¿Cómo usted se ha asesorado? ¿Viene acompañada acá? Él, claro, mi marido también está, no tiene trabajo. Ya, viene con su marido. Claro. ¿Y usted está en la misma situación, acompañándola a ella? ¿Qué le ha parecido todo esto que ha tenido que pasar? ¿Usted en conjunto? Malazos, tapo. ¿Qué? De que hagan esto porque le complican más la vida a todos. Han estado, me imagino, ¿a qué hora llegaron más o menos? Nosotros los ocho y cuarto. Ocho y cuarto. Y me levanté a las seis y media, porque hay que quedarse un poquito también, porque si digo, ni lo Dios lo quiera, le pasa un accidente, porque uno tiene la enfermedad, entonces, imagínense que se desmaye. No la van a hallar todo el diónda para el hospital. ¿Alguien del banco se ha acercado a usted? ¿Van a hacer alguna fila preferencial o algo? Claro, este puede sacar la tarjeta. Hay que estar limpiecitos siempre. Pero de aquí a que lleguemos allá, yo creo que vamos a hacer... Sí, pues. Dentro de toda la desgracia siempre hay humor, ¿eh? Eso es lo que decían de ustedes que pueden hablar, decían de solucionar el problema a la tercera edad, porque la mayoría, yo he visto que no sabe leer ni escribir para sacar una tarjeta. Sí, pues, Julia, acá el banco abre a las nueve de la mañana, hasta las dos está operativo, y acá es al que le toque hasta las unas cincuenta y nueve el que entra, pues. Y si no, los otros van a tener que esperar, ver cómo realizan su trámite. Sí, una cosa, Milena... ¿Sabes? Que si yo hubiera tenido plata, no me iría complicado para ir comprando lo que necesito. Que lo más que necesita es uno el pan para comer, para hacer comida. Dime. Dime, Monse. No, que estaba escuchándola, ¿ves? Que ella dice que sí, que no tiene plata. Viendo cada día cosas nuevas. Ella tiene internet en la casa, o alguien en su casa vive con alguien que sea usuario de internet. ¿Con quién vive ella? ¿Sola con su marido, con algún nieto, con alguna hija, algún hijo? ¿Con quién bebes tú, señora Reina? ¿Con algún hijo, alguien que maneja internet, alguien que la pueda ayudar? Mi nieto, pero él trabaja. Entonces él se va a las seis y media al trabajo. Entonces él llega en la noche y ya, pues. No, yo no tengo. Y mi marido que está sin trabajo. Milena... Porque lo despidieron. Milena, entonces ella, para entender su caso, ella siempre iba a la caja de compensación a buscar su pensión. Iba todos los 16 del mes. Y ahora, por primera vez le dicen que no le pueden entregar la plata ahí en efectivo, ¿cierto? ¿Eso es lo que le pasó? Para que nos cuente en detalle. Sí, eso es lo que le ocurre, exactamente. Exactamente. Cuénteme en detalle qué es lo que usted generalmente hacía cuando iba a retirar su dinero. Iba a la caja de compensación. La rutina que usted hacía todos los meses. Mire, yo, por ser como le digo, fui ayer y entré, le dije al guardia, vengo a pagarme. Entré, había cuatro personas. Me tocó el tiro. Y pasó el carnet y me dijo, señora, me dijo, usted no tiene eso, no tiene plata, me dijo. Yo le dije, ¿cómo, señorita? Si aquí me pago, pues. Y le mostré la esta. Me dijo, le dije, mire, mija, yo desde que tengo, desde que me jubilaron a los 65 años, le dije yo, aquí me han pagado siempre. Nunca he tenido problemas. Entonces hay 15 cajas, entonces uno entra y sale, entra y sale. Entonces, y aquí hay una caja apenas para dos personas, para todas las personas que hay. Imagínense, ¿a qué hora vamos a salir? Y yo vengo por la necesidad, si hubiera tenido. Abrieron el banco, así que vamos a avanzar con ella, porque... Avance con ella, Miley. Miley, cuéntale, cuéntale cómo está la situación en el hogar, porque el marido está sin trabajo, el marido recibe pensión también. ¿Querían de hacerle más fácil la vida a la gente de edad? Mientras avanzamos, quiero que me cuente un poquito de su historia. ¿Recibe usted pensión? ¿Su marido tiene trabajo? Sí, mi marido ha pensionado y yo igual. De eso vivimos. ¿Me podrá contar más o menos cuánto recibe? Yo recibo el mínimo, porque trabajé y me ponían así de asesor al hogar, porque yo no lo obtuve. ¿Y este es su único ingreso? Claro. ¿Tiene la pensión de él? Es el único ingreso que tengo. ¿Y al señor le pagan ahí mismo? Si yo hubiera tenido, me hubieran pagado ayer, no estaría aquí. ¿Y al señor le pagan en una caja también? ¿Qué rico? Dije que hay cuatro personas, porque entro y salgo el tiro. ¿Y al señor también? ¿Usted también recibe dinero? ¿Su marido en una caja de compensación? ¿Hacen el clámino? Claro, él se paga en la Araucana también. Ya. Él se paga en la Araucana y no tuvo problemas. Si yo, como le digo, primera vez que tengo problemas. Ah, él... Entonces, a eso voy yo, que en vez de hacerle las cosas más fáciles para la persona de edad, que no tiene estudio, porque todos no tienen estudio. ¿Sabe el caso de su marido? ¿A él le entregaron el dinero? ¿Cuánto fue él? Él fue el... el 3. Ya. ¿En una semana todo cambió, parece? Lógico. Es que son distintas pensiones. A eso voy yo, porque le complican la vida a la gente de edad, sobre todo, porque debían de... Imagínense que hay 15 cajas, ahí uno entra y sale, entra y sale. Entonces yo dije, si converso con la señorita en el banco, le voy a explicarle. Porque esto para uno es un problema, pues. Sí, pues Julio, acá esperando a la señora. Sí, pero mira, pero mira, pero veamos el vaso medio lleno. Primero que todo, claro, uno siente que a lo mejor se tenía que haber dejado las dos opciones. Sobre todo en estos meses que no hay que hacer fila. Pero el vaso lleno es que tú le puedes explicar a ella que va a ser la única vez que va a hacer una fila.